Si no tengo una comunidad en donde si sucedió eso, ¿no? Y lo malo es que creyeron que no me di cuenta. Pero si me di cuenta y los dos se van fuera. Si, no, no, es que eso no está bien. Obviamente aquí lo que les pido no nada más es que... Sí, pues finalmente la cisterna es para... Para su uso personal, cuando no hay agüita, y para regar. ¿No? Para regar si tienen algo. Aunque sea ahorita el maíz, cuando llegue a haber así una seca de plano, pues échenle al maíz, ¿no? El punto es que sea para ustedes, para que ustedes lo necesiten. Bueno, pero voy a seguir una pregunta. Más bien, yo es que desde la otra vez ya le he dicho que mi cisterna ya le iba a hacer cerca de donde tengo un invernadero. Y ahí se la voy a hacer. Ok, si yo parte de esa agua la voy a agarrar y vuelvo a utilizarla para ir para el invernadero. Pero lo demás la voy a poner una manguera y para la hortaliza la igual, ¿no? Tiene que posicionar otra. Claro, pues que no luego... Llegémonos sin problema. De hecho, la idea de la cisterna es que produzca. Y ustedes ya lo están haciendo. El único detalle es que lo utilicen para eso. Cuando no hay agua, rieguen sus hortalizas, rieguen sus duraznos, rieguen lo que tengan que regar. Porque finalmente de eso viven, de eso se van a alimentar. De hecho, yo lo voy a mantener igual con lo que se funde del invernadero, porque tiene sus canaletas para llenarlos. De hecho, esa es la idea, que se funde del agua de lluvia, ¿no? Sí, sí. Digo, aquí ustedes tienen agua de riego, pues también pueden utilizarla. Hay como dirán, a las que o de lluvia o de lluvia, porque no hay nada, ¿no? Pero ustedes tienen esa posibilidad, entonces háganlo. Utilícenla porque finalmente es para eso. Otra pregunta es que... ¿Los de PVC, pártanlos y colóquenlos del techo a la cisterna? A ver quién escribe el cuerpo. Eso sí, se los aclaro. Pero los que tienen cisterna, tienen que ir del tubo, el tubo PVC que se les dio, tiene que ir a la cisterna. A fuerza, ahí sí, para dónde hacernos. Tiene que ir así. ¿Sale? Yo la verdad, el tubo no me va a cantar. ¿Lumonía? Pues de hecho, como se parten a la mitad, sí, dan... ¿Lumonía? Ahí sí está cañón. Sí, porque es como usted era primo o fantasma. A ver, apóyenos. ¿Lumonía? Ahí sí, imagínense. ¿Lumon? Apóyenles acá con información a los compañeros. Ahora sí, por supuesto. Ahora sí. En los parásitos, ¿qué tipo de parásitos? También le sale granizo, ¿no? Hay que le pongan lombriz. ¿Al granillo? El granizo, ajá. ¿Se llama así? El granizo. Es importante que se pongan así. Si a final de cuentas nosotros vamos a apoyarlos en cuanto a eso. ¿Ya? Hay una bomba para jubilarnos porque si no son bombas. También les da boña. ¿Qué otra vez me da el maíz? ¿Cómo se llama el cojollo? ¿Cómo se come el cojollo? ¿Cómo se llama el cojollo? ¿Cómo se llama el cojollo? ¿Cómo se llama el cojollo? Es este... ¿Chincuito? No, se come el cojollo aquí arriba por el... ¿Para Sánchez se ha quitado en la luna? ¿Gusano verde? ¿Gusano verde? ¿Gusano verde? ¿Gusano verde? ¿A dónde va el cojollo? ¿Sí? ¿Sí? Gracias.